El ministro de Salud, Jorge López, no descarta que en las próximas semanas se evalúe el ingreso a una cuarta ola de COVID-19 en el Perú debido al incremento de contagios. Estamos teniendo un incremento de casos que todavía no llegamos al 0.5%, en el cual ya diríamos que estaríamos en una ola. Todavía no llegamos a ello. El titular de la cartera indicó que para llegar a la cuarta ola se tendría que superar el 0.5% de contagios. Además, señaló que este aumento de casos no se ven reflejados en el sistema sanitario. En todo el país se está teniéndose un incremento de casos de COVID. Al respecto, también tenemos que decir que no tenemos hospitalizaciones, que no tenemos casos graves. Durante el 17º Consejo Descentralizado de Ministros, realizado en Arequipa, el ministro Jorge López invitó a la población a vacunarse y seguir los protocolos de bioseguridad. Luego, cuatro ministros fueron inoculados con la cuarta dosis contra el COVID-19. Respecto a la llegada de nuevos lotes de vacunas, el ministro de Salud indicó que aún se están recibiendo las dosis contratadas anteriormente. Gracias por ver el video.